Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen tomando el cafetito el lunes. La primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué sucedió el viernes? ¿Sucedió algo el viernes que nos hiciera cambiar de opinión? Para contestar esta pregunta quiero que se fijen en primer lugar en el gráfico del índice bis de volatilidad. Tal y como pueden ver, el índice bis de volatilidad se movió lateralmente, en torno a 25. Desde ese punto de vista no hubo novedades. Por lo tanto, vamos a considerar que por lo que hace referencia al bis no hubo novedades. Ahora bien, hay que tener un hecho importante. El próximo 15 de junio expiran contratos de opciones sobre el bis. Y si tenemos en cuenta, tal y como pueden ver en el gráfico, que el soporte está en la zona 25, vamos a considerar que la gente esté cargada de opciones put con precio de ejercicio 25. Además, el volumen que expira es muy elevado, tanto para el bis como para las opciones. Por lo tanto, vamos a considerar el comerciario más probable que el índice bis de volatilidad continúe en torno a 25. Es decir, ni que suba mucho, ni que se desplome. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar el comerciario más probable movimiento lateral. Siguiente hecho importante. Fíjense en este gráfico que he traído de Goldman. Ven ustedes que sigue entrando dinero en el mercado. Hemos visto que ha habido entrada de dinero en el mercado. Por lo tanto, vamos a considerar el comerciario más probable que quede recorrido al alza. Vamos a considerarlo como escenario más probable que quede recorrido al alza. Siguiente cuestión. Dólar. Bueno, el dólar es fundamental que se debilite para que la bolsa suba. Miren ustedes en este gráfico del índice dólar. Tal y como pueden ver, el 13 de mayo el índice dólar hizo un techo y inició una fase correctiva. Fíjense en este gráfico del SP500. Ven ustedes que en torno al 12 de mayo el SP500 hizo un suelo que sirvió de base para el rebote que hemos vivido. Volvemos al gráfico del dólar. Tal y como pueden ver ustedes, el dólar ahora mismo está rebotando tras el latigazo a la baja. Lo más normal es que desplegue otro tramo a la baja. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar el comerciario más probable, vis el movimiento lateral, dólar en rebote con una probabilidad alta de que descienda y finalmente me queda el gráfico del SP500. Vamos al gráfico del SP500. Bien, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, el SP500 rebotó al llegar al 4.073 y se dirigió al 4.200. Ahí decíamos que bien, que bien, que bien. Ahora lo más probable es que se mueva por debajo o en torno al 4.200 y que siga subiendo. Eso no se produjo el viernes. El viernes fue decepcionante. El viernes lo que hizo fue volver a la zona de la recta directriz alcista que hemos dibujado en el gráfico con una línea discontinua. Hombre, a mí no me gustó. Ahora bien, si ustedes me dicen, ¿esto significa que se va a desplomar? Pues hombre, yo creo que no. Necesitaríamos algo más. De entrada hemos visto que la recta directriz alcista la ha respetado. Un poquito más abajo está el soporte de la zona 4.073. Bueno, pues vamos a considerar el comerciario más probable que mientras se mantenga por encima de 4.073, vamos a considerar el comerciario más probable que intente dirigirse a la zona del 4.300. La perforación del 4.073, pues sería decepcionante y nos abriría el camino a un descenso mayor, tal y como lo pueden ver ustedes ahí, pues en la zona de los 3.985-4.000. En última instancia, en última instancia, mientras se mantenga por encima de 3.985, pensaremos en un rebote. Ahora bien, personalmente creo que si se respetara el 4.073 resultaría muy probable que se dirigiera a la zona 4.305. La perforación del 4.073 sería decepcionante. Si bien no creo que se produjera un fuerte desplome en tanto en cuanto se mantuviera por encima de 3.985. Adiós, hasta luego y que pasen muy buen día.